Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ximena Urge. Soy gerente de mercado para Latinoamérica de Antártica 21. Antártica 21 es la única empresa chilena que hace cruceros a la Antártica. Tenemos tres barcos para hacer estas expediciones. Nuestros viajes parten en la ciudad de Punta Arenas con un vuelo de dos horas hasta Kinter Island, que es la primera isla chilena en la Antártica. Y ahí nos esperan nuestros cruceros, donde empezamos el recorrido de aproximadamente cinco noches. Luego volamos de vuelta a Punta Arenas y tenemos la última noche en Punta Arenas. Los invito a que vengan a descubrir este lugar maravilloso, el estar en medio de contacto con la naturaleza, en este lugar pristine, donde podemos ver ballenas, podemos ver pijuinos, y estar en este contacto propio de este lugar. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, arrobaantártica21 o arrobaantártica21, perdón, antártica, que es bajo 21. Así que los invitamos aquí a conocer Antártica, y a toda la gente muy bien sienta que pueda ir a visitarnos. Muchas gracias.